Un catering especializado en comida exótica. Oiga, eso sí es exótico. Estas cenas de valientes. Por cierto, ustedes han comido insectos. ¡Chinas! Soy china. ¿Se acuerda de mí? No sé cómo se me puede olvidar un rostro tan hermoso. Vea, si queremos vivir en un país de paz, lo mínimo que tenemos que hacer es que usted me trate con la misma cortesía con la que yo la quiero tratar a usted. Esos escarabajos confitados, son como palomitas, ¿eh? Todo muy educativo, pero yo no puedo con los insectos. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.